Recientemente se publicó la memoria de la jornada radiografía del patrimonio artístico arquitectónico y natural de la ciudad universitaria rodrigo facio brenes realizada en el 2018 en la cual el museo de la universidad de costa rica abrió un espacio de análisis sobre los cambios en la ciudad universitaria la doctora eugenia sabaleta ochoa coordinadora del museo de la universidad de costa rica comentó sobre la importancia de reflexionar sobre este tema para nosotros pues era digo nosotros el museo de la universidad de costa rica era muy importante o es muy importante este que haya un resguardo del patrimonio este de la universidad y por supuesto al final de cuentas es de del país y este en en alguna medida con con la jornada y ahora con la publicación pues es contribuir con un granito para que este la gente conozca lo que hay dentro de la universidad y que es una responsabilidad que como comunidad este conservemos y protejamos este patrimonio a través de los años el campus universitario ha experimentado diversos cambios producto de nuevas construcciones que vinieron a acompañar a edificios patrimoniales los cuales de alguna manera también han presentado alteraciones en las dinámicas sociales que les rodean esto ha sido objeto de diferentes puntos de vista según diversas disciplinas la historiadora arquitecta y profesora universitaria jubilada ofelia sanó al faro explica desde su experiencia algunas de las posiciones al respecto la arquitectura y en los conjuntos arquitectónicos no su verdadero valor permanente es casualmente cómo se maneja el contexto geográfico cómo se maneja el contexto topográfico cómo se maneja el subsuelo qué papel juega dentro de la región geográfica que está y de su entorno no es el edificio aislado es el edificio en el entorno inmediato en el entorno inmediato paisajístico ecológico y en y pero es que ahora se considera hasta su lo que no vemos no sólo lo intangible que tiene que ver las tradiciones su espíritu del lugar sino que aquí adentro si hay arqueología sea es de cuál es la condición de su suelo el museo de la universidad de costa rica se encarga de realizar actividades que promueven la investigación y difusión del patrimonio natural y cultural tanto tangible e intangible a nivel nacional y centroamericano y 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